Como sabéis, Diego Cerbero ha sido un jugador importante en la temporada pasada. Tanto es así que en el mes de noviembre se le propuso la renovación por un año más, con una importantísima subida salarial, que creo que, si no me equivoco, creo que no me equivoco, fue de 48.000 euros que cobraba la temporada pasada a 85.000 euros para esta temporada. Como veis es una subida salarial que denota el interés del club por Diego Cerbero. Había cuenta de su buen rendimiento durante la temporada pasada, de la primera vuelta, se pensó que era importante este jugador para nosotros, para nuestro futuro, y se le subió el salario a 85.000 euros. En ese anexo al contrato, obviamente, o en ese nuevo contrato más bien, se estipulaba una cláusula de rescisión de 250.000 euros en caso de que abandonara el club por voluntad propia. Posteriormente, y una vez terminada la liga, siempre hemos contado con Diego Cerbero, como uno de nuestros buques Insinia, un jugador muy importante en la plantilla. Lo demuestra, además, el hecho que en fecha 8 de agosto, el club le hace, por primera vez en su historia profesional o en su vida profesional, se le inscribe como ficha P en la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, eso también denota el interés que teníamos en este jugador. Ha sido una fiesta importante en los partidos de pretemporada, como todos vosotros sabéis. El partido de presentación del club, que fue el día 10 de agosto, fue titular en el equipo. Y, dicho esto, llegamos al 13 de agosto, que es la fecha en la que se nos lesiona, desgraciadamente, nuestro segundo, bueno, nuestro otro delantero, vamos a hablar de primeros y segundos, pero otro delantero, Pito Camacho. Una lesión de muy larga duración, tuvimos la mala suerte y, sobre todo, él tuvo la mala suerte de lesionarse y eso de vas a tener retirado de la competición, pues, prácticamente, podríamos decir que toda la temporada. Es un ligamento cruzado, creo que le interviene en dos o tres días y, bueno, esperemos que se recuperen. Ante esta situación, nosotros nos quedábamos con el único delantero, que era Diego Cerrero. Y, el día 14, empiezan los acontecimientos que os voy a relatar. El día 14, en una sesión de entrenamiento, hay un rifirrafe con el técnico y, en presencia de sus compañeros, se produce un acto de rebeldía, de indisciplina, incluso de falta de respeto, muy grave por parte del jugador Diego Cerrero. Concretamente, como además hay testigos, porque, desgraciadamente, fue en presencia de sus compañeros, pues le dijo que no era quien para tomar decisiones, que, perdón, voy a decirlo literalmente porque no quiero, las cosas no son como tú digas. Y, seguidamente, en voz alta, empezó a gritar viva el franquismo, etcétera. En clara alusión a la medida que había tomado, o la decisión que había tomado el entrenador, y él entendía que era, pues, una decisión dictatorial. Ni que decir, tiene que ese tipo de cosas, en el ámbito del fútbol, pues, bueno, y en presencia de sus compañeros, pues, es un amotinamiento, es una falta de disciplina y de respeto que lleva emparejado, pues, muchas cosas, porque no se hace en petit comité, se hace en presencia de todos sus compañeros, y eso, pues, lógicamente, ejerce una influencia muy nefasta en todo lo que es el grupo. Posteriormente, el día 17 de agosto, pues, se personó en el vestuario y después de unas palabras en las que, en principio, parece ser que él iba con la idea de disculparse y demás, pues, le expectó, le expectó al entrenador lo siguiente. Y voy a decirlo textualmente, también, porque, lógicamente, no puedo equivocarme en esto, ¿no? Estamos en guerra. Esto es la guerra. A ver quién sale vencedor. Mi único objetivo aquí es que te echen y que salgas antes que yo. Estos hechos, ese mismo día tuvimos una reunión, al ocurrir esto, que era un hecho, pues, muy grave, tuvimos una reunión en la sede del club, el director deportivo, el entrenador, los tres capitanes y yo mismo. Y estos hechos los reconoció plenamente en el transcurso de esta reunión. Luego, también hay testigos de esto. Las dos cosas se han producido ante testigos. Y, también, se encaró conmigo. Posteriormente, otro día, al día siguiente, a los dos días, también se encaró con el director general, con el propio director deportivo. Incluso yo tuve una, le cité al club y no apareció. Apareció una hora después del momento de la cita. En fin, ha tenido un comportamiento absolutamente negativo, absolutamente retador, no solamente hacia el míster, sino hacia todos los estamentos que componen el club. Y eso ha derivado en que, en fecha 22 de agosto, nos reunimos el Consejo y decidimos incoarle un expediente voluntario, contradictorio, previo, sancionador, en el cual se le daba audiencia para que explicase sus alegaciones. Él contestó con unas alegaciones en las que no entraba para nada en materia en lo ocurrido, sino simplemente se le invitaba a citar artículos y artículos y artículos, pero para nada entraba la materia que nosotros le habíamos pedido. Vuelvo a repetir, era un expediente voluntario, o sea, no es algo que sea preceptivo para este tipo de cosas, sino que era un expediente que le habíamos instruado para darle audiencia a que él explicara sus razones y sus motivos. Y no lo hizo. Luego ha tenido un comportamiento absolutamente retador en los entrenamientos, absolutamente, en fin, negativo totalmente. Ni que decir tiene que nosotros en ese momento pues estábamos, vuelvo a repetir, sin delanteros y sin nada. Pasan los días, pasan los días y llega un momento en que hay que despedir a Ferrer. Ese despido se hace el día 29 de agosto. Y es un despido, un despido por fantasma muy grave. Bien, esto dicho así, pues es una serie de fechas, de datos, que parece que no dicen nada, pero nosotros desde el principio de temporada, desde el principio de pretemporada, hemos estado oyendo nosotros y vosotros en distintos medios de comunicación, cantos de sirena, de que sea un club a otro club a otro club. El club entiende que lo que ha ocurrido aquí es que ha provocado de manera deliberada su despido con el fin de liberarse de la cláusula de rescisión. Nosotros hoy, en fecha de hoy, le hemos mandado un burofax que dice lo siguiente. Miranda, a 7 de septiembre de 2018. El motivo de la presente es comunicarle que el Consejo de Administración del Club Deportivo Mirandés ha acordado iniciar las acciones legales que le asisten para reclamarle los daños y perjuicios que le han sido ocasionados por su actuación premeditada, que ha provocado su reciente despido disciplinario, cuyo único propósito era el de estimir por su sola voluntad el contrato de trabajo que le ligaba al club y evitar así la aplicación de la cláusula de rescisión prevista en dicho contrato. Los daños y perjuicios se cuantifican en el importe de dicha cláusula de rescisión para que el club deportivo mirandés le confiere un plazo de 5 días desde la recepción de la presente para su abono y así evitar el procedimiento judicial, advirtiéndole que en caso de desatender este requerimiento de pago se iniciarán las acciones judiciales para su reclamación. Le comunico que para la efectividad de la notificación de esta carta enviamos copia de la misma a la dirección del Burgos Club de Fútbol por cuanto ayer mismo se publicó noticia en prensa de su fichaje por este club. Esto nosotros no estamos diciendo que fuera el Burgos el que, porque es una de las preguntas que me podéis hacer, el que estaría detrás de los servicios de Diego Cerbero. Nosotros lo que mantenemos es la tesis de que, y además todos los indicios así lo indican, que a la vista de posibles ofertas el jugador dinamitó su contrato. ¿Y cómo dinamita su contrato? Pues es muy fácil, con una falta de respeto al míster y una falta de disciplina que no puede traer aparejada otra cosa que su salida del club. Un vestuario es algo muy sensible como para permitir este tipo de cosas. antes de emprender la travesía. Yo me imagino que cuando os habéis enterado de que habíamos restringido el contrato a Diego Cerbero, tanto vosotros como la afición, pues muchos no lo habrán entendido y creo que ahora es más fácil de entender. Vuelvo a repetir, yo no sé lo que hay en la cabeza del Cerbero, lo que sé es lo que han demostrado los acontecimientos. Todo lo que se relata aquí ha sido en presencia de testigos y además sus propios compañeros. Y ahora cada uno que saque sus propias conclusiones. Estoy abierto a que me hagáis cualquier tipo de pregunta. En la petición que se hace legal, se le reclaman entonces 250.000 euros en daños y perjuicios. Evidentemente nosotros entendemos que la cláusula de rescisión de los jugadores es un patrimonio del club. Y cuando alguien de forma deliberada, de forma premeditada, fría y calculadora, revienta la relación para que la única salida sea el despido, sea procedente o improcedente del jugador, está lesionando los intereses del club. Nosotros no podemos permitir eso a ningún jugador. Ningún jugador es tan importante como para que lo sea más que el propio Mirandés. Y en defensa de los intereses del Mirandés nosotros tenemos que tomar esta medida que no nos gusta, lógicamente. No nos hubiera gustado que se hubieran desarrollado así los acontecimientos. Pero obviamente, vuelvo a repetir, Diego Cerbero es un jugador con el que siempre hemos contado. Nadie aquí creo que nos crea tan tontos como para prescindir del máximo goleador de la Liga. Con la Liga ya empezada. Así de forma gratuita y porque sí. Ha sido muy razonadamente, en un enfrentamiento muy importante, vuelvo a repetir, primero con el míster y luego con los distintos estamentos del club. Actitud que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de todos los que hemos vivido esto en primeras personas, ha sido algo deliberado y es decir, dinamitando la relación para que sea imposible el mantenerlo en el club. El propio jugador anunció a Cedillas que iba a denunciar a él. ¿Tiene el club alguna notificación? Son dos cosas diferentes. Una cosa va. Nosotros cuando despedimos a Diego Cerbero, le despedimos como despido procedente, lógicamente porque entendemos que es procedente. Él, ante eso, puede argumentar que a su modo de ver es un despido impresidente. Efectivamente, puede serlo. Eso lo dirán los jugadores del asunto. Y puede ser procedente o impresidente. Eso no tiene nada que ver con la causa del contrato. Nosotros hemos despedido a Diego Cerbero por una indisciplina que hacía totalmente imposible su estancia en el club. Y creemos y mantenemos la tesis de que esa indisciplina ha sido deliberada con el fin de provocar su salida del club. Esa salida, en principio, es porque tenía otras ofertas. ¿Es que era de Burgos ya o no a otros equipos? No, vamos a ver. Yo jamás voy a meter aquí a otros clubes en este asunto. Sí que sabemos que ha tenido ofertas de otros clubes. Se ha hablado, se ha especulado. Ha habido muchos recortes de prensa, tenemos por ahí, de distintas opciones que se barajaban de clubes. En fin, que todos sabéis. Yo, como presidente, creo que no sería correcto que yo acusara aquí a ningún club. Pero lo que está claro es que todo el año ha habido cantos, todo el verano, ha habido cantos de sirena. Si va aquí Cerbero, va allí Cerbero. Vosotros lo sabéis muy bien porque tenéis más información que yo en este sentido. Entonces, nosotros no vamos a decir qué club ha ofertado, qué club no ha ofertado. De algunos sabemos, a ciencia cierta, que ha tenido ofertas. Pero lo del Burgos, yo pienso que no podríamos decir si ha habido contactos anteriores o posteriores. Ahí no me vais a permitir que seamos muy pulcros en ese sentido porque eso no... Es muy difícil de demostrar y si no se puede demostrar, yo no voy a acusar a nadie. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que esas ofertas han existido. Incluso podríamos cuantificar alguna que lo sabemos de primera mano. En este sentido, en su versión, él dice que Alfredo Dimitro le presenta una oferta de un club. Bueno, eso es... Sí. Que él la rechaza porque quiere seguir a Ingrid Andés y que luego os fundís en un abrazo. Bueno, hay algo ahí que no... A ver, sí, efectivamente. Bueno, pero todo tiene... La vida, todo tiene su explicación. Me ha dado su versión y yo voy a dar la mía. Con mucha posterioridad a todos estos... a todos estos enfrentamientos, a mí me hace una llamada el presidente del Castellón Club de Fútbol y me dice que cómo está la situación de Cerbero. En principio me habla de otros jugadores, me habla de un plan muy amigo. Yo sabía que él iba por el tema de Cerbero porque ya se había oído durante todo el verano el tema de Castellón, ya que has sacado tu aporación el tema. Y esto fue concretamente el... ¿Lo que fue? El lunes... Lunes día... No sé si tenéis un calendario. Y aquí me habla... Quintisiete. Y me habla de la posibilidad de llevarse a Cerbero. Yo le digo, mira, es un tema que yo no controlo, hablaré con el director deportivo y tal. Y posteriormente tengo una llamada de él y me dice que estarían dispuestos a fichar a Cerbero por una cantidad importante y por dos temporadas. Yo esto ya lo sabía. Lo sabía porque me lo había dicho una persona del club que tenía una oferta en firme del Castellón muy anterior a estos acontecimientos. Yo la llamada que me haga el presidente del Castellón le doy el valor que... Ante esa situación yo digo que voy a preguntarle al director deportivo cómo están las cosas y que le ya le diré. Y posteriormente, el miércoles o jueves, hablamos y le digo que efectivamente que había un problema disciplinario y que el club si se va a Cerbero, pues se va a Cerbero. Pero por este motivo, por motivo de un mal comportamiento, no porque nosotros quisiéramos sacarlo. Nosotros hemos despedido a Cerbero porque no teníamos otra alternativa. Nosotros vamos a emprender ahora una travesía que es la liga y con un polizón a bordo es muy difícil hacer una travesía que lleve a buen momento. Deportivamente tú ¿está claro que se contaba con Diego Cerbero? ¿Se descarta que vaya a ser el protagonismo? Félix, lo he dicho muy claro. Nosotros en noviembre renovamos a Cerbero. Le doblamos prácticamente el sueldo y le ponemos una cláusula para sujetarle a la disciplina del club deportivo de Andrés por un año más. Y el día 8 presentamos su ficha junto con la de otros jugadores, su ficha P, que no la ha tenido ningún club hasta este momento. Es decir, nosotros hacemos por primera vez su ficha P la tramitamos en la federación el día 8. El día 10 le presentamos. El día 13 nos quedamos sin el otro delantero. ¿Cómo es posible que nosotros prescindamos de Cerbero si no tenemos otro delantero? O sea, aun en el supuesto caso que no es así, de que no nos hubiera interesado un Cerbero, no hubiéramos podido prescindir de él porque no tenemos otro delantero. Es más, vuelvo a repetir, el interés nuestro es que se quedará Cerbero, Cerbero es un jugador de 24 goles. ¿Cuántos jugadores de 24 goles hay en la categoría? Es decir, le hemos despedido porque su comportamiento ha sido deleznable. Deleznable. su historia, la película que cuenta tal, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones es absolutamente falsa, es absolutamente incierta y no guarda ningún viso con la realidad que hemos vivido aquí y la hemos vivido todos, sus propios compañeros lo han vivido en primera persona y todos han estado alucinados con el comportamiento de Diego Cerbero que por otra parte es un jugador que hasta ahora no había planteado ningún problema. Lo que nos deja claro porque ha sido un hombre que, bueno, ha tenido un comportamiento pues como los demás, bueno, vamos a decir, bueno, y de repente estalla el motivo, pues hombre, ya cada uno que saque sus conclusiones. Lo que está claro es que nosotros le queríamos y para marcharse de aquí tenía que pagar 250.000 euros. ¿Qué perseguía? No lo sé, eso está en la cabeza de Cerbero. Desde el punto de vista legal, la demanda del despido procedente y procedente tiene un trámite de unos 20 días hasta que haya conciliación. La del reclamo de un miniatero de 250.000 euros, ¿hasta cuánto se puede ahorrar de este proceso? Pues hombre, yo creo que se alargará bastante. Es un proceso que en principio será una demanda civil y lo que tarden los tribunales. Pero nosotros creo que tenemos que interponerla porque nos sentimos sinceramente, nos sentimos que nos han tomado el pelo y no lo podemos consentir no ya por nosotros sino por el escudo que representamos y por lo que es el Club Deportivo de los Mirandés. Vosotros sabéis que el Club Deportivo de los Mirandés ha dado un trato exquisito absolutamente a todos los jugadores que han pasado por aquí. No creo que haya ninguno que pueda hablar mal del Club Deportivo de los Mirandés. Diego Cerbero concretamente desde el primer día que vino se le trató, vamos, se le animó desde el primer momento. Y todos sus compañeros son testigos de que lo que yo estoy diciendo es cierto. El Club Deportivo de los Mirandés en ese sentido creo que es un club impecable. Lo saben todos. Los que están y los que se han ido. Y yo os emplazo a que preguntéis a cualquiera de ellos cuál ha sido el comportamiento del Club con ellos. Esto ha sido obra de otros intereses.